Las promociones que estamos teniendo para este tiempo del calor y demás, tenemos ahora lo que es la parte de aire acondicionados, dispensers, freezers, heladeras y demás. La parte de lo que sería heladeras, dispensers y demás, tenemos un 26% de descuento en compras al contado. Y en 15 cuotas ya con precio contado. O sea, vos podés financiarlas en 15 cuotas y que serían con precio contado. Precio de lista. Seguramente el verano arrasó con estas promociones y bueno, están extendiendo justamente por eso. Exactamente, tenemos justamente hasta lo que sería este mes y posiblemente podemos arrastrarlo un mes más otra vez. Así que invitamos a la gente que puede venir a aprovechar más que nada esas promociones que tenemos. En lo que son, por ejemplo, aire acondicionados y heladeras, ¿son en distintos tamaños, distinto BTU o entran todos? Tenemos justamente en varios BTUs, justamente también las heladeras tenemos en varios litros, los dispensers también tenemos de varias capacidades, así que invitamos justamente a la gente que si es que no puede pasar a la sucursal, también puede escribirnos a lo que sería el número 0982-696-888. Tenemos promociones por todo el mes de febrero, por inicio de clase y por el mes de los enamorados, por supuesto. ¿Y estos artículos que estarían entrando en esas promociones, que son tablets, celulares, que hay para regalar, por ejemplo, a una persona especial con esta promoción? Sí, así mismo, entran todo lo que serían los celulares, las tablets, los relojes, televisores, todos los artículos tecnológicos de hoy. Para los caballeros también estoy viendo, bueno, para cortarse la barba, para arreglarse el cabello y demás. Así mismo, todo lo que sea para cortar la barba, las chicas para su planchita, para su secador de pelo, todo eso incluye en la promo. ¿Recibieron muchas visitas el Día de los Enamorados? Sí, muchas visitas por suerte. ¿Quiénes regalan más, hombres o mujeres? Y yo creo que los hombres. Los hombres, ¿verdad? Sí. Bueno, alguna mujer también que se quiera poner al día y esté escuchando esta estadística negativa, ¿puede acercarse a cualquiera de las sucursales? Claro que sí, pueden acercarse a cualquiera de nuestras sucursales, pero en especial en esta, que es la que estamos hoy, acá ubicada en Cambreta.